FUERTE CONDOR 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 Vale, a ver qué pasa Gracias por aceptar Este es el plan El enemigo es que le da la montaña en busca del reactor Les pondremos una trampa y habrá soldados para proteger el área Sí, sí, pero este pueblo no tiene dinero Aun si quisiéramos luchar no podemos, estamos en la quiebra Un soldado cobra 400 gil, así que 20 soldados costarían 8000 gil De modo que si tenéis tiempo sería ideal que pagaréis los soldados, compraréis las trampas, las instalaréis y diéseis las órdenes Si no tenéis tiempo, desearíamos que nos ayudéis con el dinero Si podéis darnos el dinero, contrataremos soldados y bloquearemos el ataque de Sinra Lo sabemos, es un pedido egoísta Enviamos a nuestras familias a otro pueblo, aceptamos nuestro destino Volvamos al principio Si el enemigo penetra aquí, hay que arrojarlo de inmediato Si bien se pierde una vez, no es el fin del mundo, pero perder varias veces puede ser peligroso Ahora, ¿alguna pregunta? Bueno, condiciones para ganar Se puede ganar eliminando al enemigo o matando al comandante Si el enemigo llega al galpón, atacará y no habrá más alternativa que ponerse a luchar En caso de perder, al estar en contacto directo, aun si el enemigo llega al reactor, queda una oportunidad Pero es muy remota y no sabemos cuánto tiempo resistirá el reactor al ataque Cuando ya no podamos resistir el ataque, los Sinra acabarán con los cóndores y nuestras vidas Y también con la materia del reactor Ahora, ¿alguna pregunta? A ver esto Tus aliados inmóviles son Luzadores, atacantes, defensores, tiradores, técnicos y artilleros Tus aliados inmóviles son Stoner, Tristoner, Catapulta y Catapulta de Fuego Mmm, algo más Ahora tenemos 15.000 heal Necesitamos 3.000 heal para cada combate Pues toma, los 3.000 heal Venga, ya hemos dado los 3.000 heal Venga, suficiente, vamos a empezar Bueno, lo que va a pasar ahora es que vamos a tener un pequeño minijuego de estrategia Eh, que está bastante chulo En el que, bueno, vamos a... Paga heal, pero ya... Ya, 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 ya Déjate que ya hemos pagado Listo Atacantes Bueno, lo os he dicho Ahí... A ver, a ver, a ver Tenemos este escenario de juego, ¿vale? Este es el... El monte cóndor Aquí está la estatua del cóndor Y aquí está... Donde está la poderosa materia esa Que si no recuerdo mal es la invocación fénix ¿Vale? Que es buenísima Eh... Vamos a ponerle... Mira, aquí Ahí no me deja Aquí sí me deja Vale, es... Esto es muy tarde Vale, venga Vamos a poner... A ver, tenemos luchadores Atacantes Venga, un atacante A ver... Otro atacante ahí Luchador Atacante Vale Eh... Venga, otro atacante por aquí Por aquí no me deja A ver... Ahí vamos a poner otro atacante Perfecto ¿Vale? Ahí tenemos cuatro luchadores Cuatro atacantes Aquí vamos a poner... Lanzador Una catapulta Venga, una catapulta que apunte Ahí Y aquí otra catapulta Apuntando ahí Perfecto Voy a poner una última catapulta apuntando por aquí Por si pasaron ¿Dónde están las catapultas? A ver... Vale Eh... Defensores Por si... Defensor uno ahí Otro ahí Y otro ahí Y otro ahí Ya está Yo creo que ya vale, ¿no? Venga Bueno Nosotros tenemos el cursor Y vamos dando órdenes Venga, atacante Mover ahí Vale, perfecto Y este ahí Este... Mover ahí Vale Y este... Mover ahí Venga Vale Por ahí viene una bestia ¿Vale? Por ahí viene otra Te ha dado la posición indicada Muy bien Mover ahí Eh... Vamos a ponerle aquí Vale Ahora Los defensores Este Que se mueva Ahí Vale Este Se va a mover ahí Y este Ahí Eso Voy adelantando Las tropas Vale Que ataque ahí Vale Este Se mueva ahí Se mueva ahí Y este Que ataque aquí Venga Ahí Ahí se van moviendo mis tropas Que ataque Eso es Y este Que ataque Vale Voy a adelantar los defensores Ahí Mover Voy a dejarse un poco libre por ahí Pero lo voy a cubrir ahora O sea que Venga Toma Ataca ahí Venga Ataca Ataca Venga Perfecto Venga Sigue atacando Enemigo destruido Vale Ahora Ataca Y este Ataca Perfecto Venga Vale 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 Ataca 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 Venga Ataca A uno Y tú Ataca Al dragoncito Eso es Venga 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 Perfecto Ahora Rápido Ayuda a este Y ataca ahí Venga Vamos bien Ataca Y tú Ataca Eso es Hostia Me han tumbado a uno Venga 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 Ataca Eso es Tú Atacas a ese Y tú Ven a ayudar aquí Por si acaso A ver Los defensores Ahí Y tú También Ahí Quiero otro defensor A ver Ah No puedo avanzar mal de ahí Vale Mueves ahí Eso es Hostia Me han tumbado Solo me queda uno Un atacante No más Venga Ataca a ese Muévete ahí Venga Venga Ataca Venga Venga Ataca Venga Ataca He puesto poco soldados Ataca Ataca Y tú Ataca Y tú Ataca a ese a ese Venga Hostia Este es el jefazo El comandante Venga Ataca ahí Eso es Me lo va a tumbar ya Y este se ha quedado como bloqueado aquí Venga Ataca Venga Eso es Perfecto Vale Todo supervisado Venga Sigue atacando A ese Duro Cuidado Cuidado Se intenta colar Aparece Eso es No Pero el que es mejor Deja el Eso es He puesto pocos atacantes Tenía que haber puesto más atacantes Y este condenado se me va a colar Y este que es lindisimo No va a llegar He puesto fatal las gira ocultas Bueno, pues no pasa nada Si no nos sale minijuego a la primera Como es el caso Ahora tenemos que entrar en nosotros en combate Pero vamos, es un combate muy sencillo Ya lo digo Oh, dos No nos sale cosa Deja gdy pas de golpe полolen No nos salvo Qué es lo que ten gases No nos sale No vive Yo también Bueno, como veis saco a un dragoncito de estos Invasión enemiga Contamos contigo, salimos fuera Y no va a pasar Absolutamente nada, le vamos a dar una paliza Que no veas Venga, pues a este Magia de Matra A ver si lleva algo, lo podemos robar Y veneno ¿Lleva algo? Nada que robar Fuego Hielo Venga, rayo Más misiles de Matra de estos Venga, perfecto Gran ataque Venga, sin problema Más misiles Muy espectacular Pero poco festivo No tengo magia ya Con barret Ahora, ya os dije que era sencillo Garra Bagiris Nos libramos de esta Pero sin revolverá Asegúrate Y patrulla el área No se sabe en qué momento atacarán de nuevo A ver, ¿puedo salir? No, no me deja Suficiente Vale Bueno, pues aquí ya hemos ayudado A ver, lo que propongo yo ahora es Irnos abajo a echar un sueñecito Y así recuperamos puntos de magia y puntos de vida Y además podemos hacer un guardado Vamos a descansar, ¿vale? Por supuesto Vamos a descansar, ¿vale? Bueno, una vez que hemos ya ayudado a los de Forte Condor De aquí ya nos podemos ir Tendremos que volver más adelante, ¿vale? Y ahora nos tenemos que dirigir hacia Junon Puerto Junon Que es ahí hacia donde se dirigía Sephiroth Bueno, llega el momento de que Se incorpore un nuevo miembro al grupo, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer Para encontrar el siguiente miembro para el grupo Es tener unos cuantos combates aquí en la zona de los bosques Bueno, voy a lanzar magia de Amatra A todos Y ya está Lo que queda lo atacamos Directamente Venga, buena tonda de misiles ahí Han caído dos ya Fuera Fuego, nivel más uno Muy buena esa Venga Para encontrar a Yuffi y Gizarraki Que se une a nuestro grupo Tenemos que estar dando vueltas por aquí En la zona de los bosques Y durante un momento nos aparecerá Mira, justo ahora nos ha aparecido Pues nada, hay que darle caña Vamos a echarle veneno El límite de Tifa Mierda Mierda No falla uno Habría enemiga Magia en Amatra Eso es Invocamos a Chokomog Y ya está Vale Una vez derrotada a Yuffi Vale Aparecemos en esta pantalla Y bueno, ahí veis a Yuffi Vamos a hablar con ella Hombre, no puedo creer que he perdido Yuffi es un aprendiz de ninja Ahí la veis Idiota, cabeza de Kornok Una vez más Vamos, otra vez Para que Yuffi se une a nuestro grupo Hay que contestarle Ciertas respuestas Concretas En este caso tenemos que decirle No me interesa Pensando en no ir Quédate y lucha Lucha, he dicho Hablamos con ella otra vez ¿Qué pasa? Más bien tiene miedo de mí Le tenemos que decir Petrificado Justo como lo pensé ¿Qué esperabas de mis habilidades? Buena suerte a vosotros también Si te sientes con fuerza Podemos ir otra vez Más tarde De verdad me voy a ir De verdad Le tienes que decir ahora Espera un segundo ¿Qué ocurre? ¿Todavía tienes algo para mí? ¿Es eso? Sé que quieres mi ayuda Porque soy tan bueno Eso es Le tenemos que decir ¿Qué puedo hacer? Pero si me quieres tan mal No puedo reusar De acuerdo Iré contigo Apresurémonos Eh, oye Espera Ni siquiera te he dicho mi nombre La guerrera butayana Se ha unido a nosotros Genial Yuffi que es ahora aquí Manero de conocerte Tal y como había planeado Ahora todo lo que tengo que hacer Es un poco de esto Y un poco de eso Bueno, ya tenemos a Yuffi En nuestro grupo Vamos a usar el PHS Y vamos a intercambiar A Yuffi Por Barret ¿Vale? Vamos a llevar un poquito más todavía A Tifa ¿Vale? Y Eh Había una opción Eh ¿Cómo era? Materia de Yuffi Tiene el comando Lanzar Intercambiar Eso es Yuffi Mira Lo que vamos a hacer Es quitarle toda la materia A Barret Y se la vamos a poner A Yuffi Las organizamos Vale, vamos a ver el equipo Que tiene Yuffi Tiene un halo de carbono ¿Vale? Que es defensa 27 Vale Genial Y el suríken de cuatro puntos Y un accesorio no tiene nada Vale Eh Vamos a usar el PHS A Eris La vamos a poner Yuffi Y le quitamos a Eris Ah, no tenía ningún accesorio Vale Pues nada Es Red 13 El que lleva el accesorio Eso es Mediador en estrella Se lo quitamos Perfecto Y ahora ya Ya podemos equipar a Yuffi Perfecto Y le ponemos el mediador en estrella Para que le hagamos Inmuno el veneno Y ahora en materia Vamos a ver El comando lanzar Se lo vamos a dejar Porque está muy bien ¿Vale? Y le vamos a poner La habilidad enemiga A Yuffi también Aquí abajo Vale Un todos con fuego La voy a poner también No el todos Lo lleva Con fuego Lo lleva Vale Pues entonces Ayufi Lo que le voy a poner Elemental con hielo No está ahí No tiene Elemental con Con fuego Y aquí ya vamos a poner Tierra Y recuperar Perfecto Venga Vamos a combatir un poquito Con Yuffi Para que veáis como es Vamos a ir camino a Yudon Que según el mapa Es aquel Punto que se ve por allí Venga Vamos a entrar aquí En algún bosque de estos A ver si nos salta un combate Ahí está Venga Vamos a la habilidad enemiga Magia de Matra Y lo demás Atacando Hostia Como quitan estos bichos Vamos a tirar de magia Una cura para Yuffi Bueno Puerto Yuron está allí ¿Lo veis? Que se ve un cañón A ver Espera que Allí justo detrás de eso Voy a echar un par de combatillos Para subir un poco más de nivel Eso es Cinco enemigos Venga Clock que haga su hace espada Y Tifa que invoque a Chocomero Y por si queda alguno vivo No se aca No se albata No se albata No se albata Venga, todo, nivel más uno, genial Bueno, vamos ya camino de Junon Por aquí nos saldrá un combatillo más que otro Sobre todo ver criaturas que tengan habilidades enemigas para intentar resolverlas ¿Vale? Nos ataca otro bicho de estos Nah, a este le vamos a meter con golpes físicos y ya está Eh, el fuego Fuera Son enemigos bastante sencillos, eh, para el nivel que llevamos Bueno, vamos a ver si aquí en la playa tenemos algún encuentro Venga A ver que nos sale aquí Rayo para todo el mundo Mira, tenemos el límite de Yuffie Toma, que eficaz Gran chispa Relámpago robótico 561, eh Quita un montón, eh El límite de Yuffie Perfecto Bueno, hemos llegado a Puerto Juno Vamos por aquí Ahí va A ver si nos deja entrar Otro bicho de estos Ahí va Ahí va Que no me colgaba Que Tifa no puede atacar a distancia Hostia, que rayo me ha metido el cabrón Bueno, hemos llegado a Puerto Juno ¿Qué le ha ocurrido a esta ciudad? Está tan acabada A ver este hombre ¿Qué nos dice? Esto sí que es raro Casi nunca viene nadie que no se deshidra para visitar esta ciudad Bueno, vamos a entrar por aquí mismo A ver Mira, un hombre Creo que no vende algo Bien De armas Genial Bueno, ahora de mi trilo tengo Daño al enemigo Voy a comprar Cinco Porción Tengo de sobra Poco, poco, poco Hemos comprado Venga, vamos a seguir mirando Aquí hay una casita Qué chula Está la casa por dentro Mira unas camas ¿Podemos dormir? No, parece que no se puede Por cierto ¿Cómo vamos de vida? Pues una curita clou Y aparte le voy a echar una pocioncita A ver Tengo la a tope Ya sé muchachos que queréis ir al continente occidental Pero solo lo conseguiréis con un vasco sin ra Vaya A ver Desde que siempre ha construido esta ciudad ahí durante la guerra No ha habido peces en el agua O sea que domino tanto Vamos a mirar por aquí Eh, señor delfín Me llamo Priscila Ahora repetidlo a todos ¿Quiénes sois vosotros? ¿Sois miembro de Shinra? Vigila tu boca Odiamos el Shinra Yo pienso que es así Es un poco Un poco brusca la chica Así es No os creo Salí de aquí Magnífico ¡Hostia! Suena la música de que viene un jefe Cuidado, señor delfín Hostia, la niña le pega un golpe Aguanta, llegamos Bueno, vamos a ver que estrategia seguimos Vamos a empezar tirando bio a este bicho Y Tifa invocando a Chocomoth Y yo finanzando magia de Matra A ver si le hacen los bio Bien Venga, soplo mortal Perfecto Venga, ahora un rayo Ataque de cola Venga, fuego A ver si te gusta Fuego 2 Esto si le va a hacer pupita Cuidado Venga, fuego 2 Yuffie Friel Vamos, rayo Cuidado Me ha hecho una burbuja Ataca a Claude Rumpa esa burbuja Magia de Matra Pa' ti Venga A fuego 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 2 Ahí está Rayo Venga, hielo Que no lo he lanzado Yo estoy lanzando de todo Cuidado Gránula Magia de Matra Dios Eso si que nos ha quitado Venga Hostia Me va a hacer dos granulas seguidos Ha caído Muñeca de poder Eso no va a venir muy bien Esto huele mal No se habrá muerto, ¿verdad? Vamos a ver si podemos salvar a la niña Priscila Priscila Debe ser el abuelo No respira RCP Boca a boca Hazlo a Claude Respira hondo Y aguanta la respiración Después expulsa el aire dentro de ella Date prisa y hazlo Vale, pulsando una vez cuadrado Arrancamos el indicador Y pulsándolo de nuevo Detendremos el indicador Venga 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 Venga, absorbe aire ahí Eso es Eso es Gracias por abajo Que sea Venga 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 Venga, que ya le debe quedar poco. Estamos metiendo bien de aire. Ahí está. Vamos a ver qué le ha pasado a la niña. Me parece que la casa del abuelo era esta, creo. No, esta era la tienda. Me parece que este es el abuelo, ¿no? Priscila necesita descansar un rato. Vale, perfecto. Bueno, y nosotros también tendríamos que descansar. Eh, entró en el momento. Este hombre no quiere decir algo. Me ha oído lo que ha ocurrido. ¿Has hecho tanto por Priscila? Priscila, buen nombre, ¿eh? Me ha puesto. Debeis estar cansados. Si queréis descansar, quedaos aquí. Mira qué bien. Estáis en vuestra casa. ¿Un descanso? Sí, nos va a venir bien, ¿eh? Esto me recuerda... ¿Otra vez tú? ¿Quién eres tú? Pronto lo sabrás, pero aún más importante. Hace cinco años... ¿Hace cinco años? Nibelheim. Entonces, cuando fuiste al monte Nibel, Tifa era tu guía, ¿verdad? Sí, me sorprendió. ¿Pero dónde estaba Tifa, sino allí? No sé. Fue una suerte para vosotros dos que volvierais a ver. Tienes razón. ¿Por qué no os quedáis a solas? No sé. No lo recuerdo bien. ¿Por qué no se lo preguntas a Tifa? Sí. Entonces, levántate. Bueno, esto se supone que es como... Un sueño que... Que... Que sufre, Claude. Tifa. Cuando Sephiroth y yo fuimos a Nibelheim, ¿dónde estabas? Nos hemos visto, ¿de acuerdo? La otra vez. No, fue hace cinco años. No me acuerdo, pero... Fuera... Pero fuera algo parece raro. Claude, ven deprisa. Esa música que está sonando... Parece que algo está ocurriendo allí. Tiene esto algo que ver con el Sintra. ¿No te parece extraño todo tan ruidoso de repente? He oído que esa chica ha recuperado la conciencia. Anda, mira. Pues genial, vamos a verla. Mírala. ¿Va todo bien ahora? Gracias por ayudar. Lo siento. Le confundí con alguien de Sintra. No va mal. Te daré algo especial. Es un amuleto. Cuídalo bien, ¿de acuerdo? Materia SIVA. Recibida. Pues... Acabamos de conseguir nuestra segunda invocación. SIVA. Genial. ¿Qué es esa música? Suena muy animada. He oído que están ensayando la recepción para el nuevo presidente Sintra. Rufus. Tengo que presentar mis respetos. El abuelo y la abuela me dijeron que esta playa era bonita cuando eran pequeños. Pero cuando los Sintra construyeron esa ciudad encima, aquí dejó de brillar el sol y el agua se contaminó. Crecí con esa historia y odio tanto a Sintra que podría morir. Madre mía. ¿Crees que Rufus también está pensando en cruzar el océano desde aquí? ¿Qué? ¿Acaso eso significa que Séfiro ya ha cruzado el océano? Clog, ¿no has acabado con Rufus? Tenemos que ir a esa ciudad. Quizá podemos escalar la torre. No, no. Hay una corriente de alta tensión bajo la torre. Es mejor no acercarse por allí. Es peligroso. Pero lo puedes conseguir si el señor Diosfink te ayuda. Sígueme. Torre de alta tensión. Me imagino que esto significa que Claude estará bien. Sí, más vale que lo dejes en mano de Claude. Contamos contigo, Claude. Están todos echándole muerto a él. Espera un segundo. Bueno, a ver si puedo salir y guardar partida. ¿Me va a dejar? Pues perfecto. Porque aquí lo vamos a dejar a puntito. A ver, ¿voy solo o voy con alguien más? Voy solo. A puntito para el próximo capítulo. Y bueno, pues nada más amigos. Vamos a proceder a guardar partida. Y a despedirnos de este capítulo. Continuamos el próximo día con un nuevo capítulo de Final Fantasy VII. Vamos a intentar cazar la parte superior de Puerto Juno. Y vamos a ver qué es lo que pasa con esa extraña música que se está viendo por todos lados. Nada más, aquí lo dejamos. Como siempre digo, gracias por pasaros un saludo. Y nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.